Cristo nos la puso fácil porque todos tenemos una cruz si uno quiere saber discípulo toma su cruz y siga nadie puede decir yo no se como salvarlo todos tenemos una cruz y le tenemos que dar significado cuando nosotros empezamos sentados en nuestro dijimos antes de tu voluntad cuantas veces hemos pensado cual es la voluntad de Dios que se cree es una pregunta clave es una pregunta clave miren cuando decimos enséñame tu voluntad quiero hacer voluntad no estamos corriendo a razones de un Dios mando los aquellos entonces que salgan otros y algunos tienen miedo la temática otros tienen el santo temor del amor de Dios el temor del amor de Dios de no cumplir sus disposiciones con la línea es el miedo de fallar hay novios que tienen miedo de hacer algo que enoje a la novia o a los suegros en futuros suegros no quiere castimar los tiene un santo temor de la suegra estoy diciendo que santo temor de Dios en español es amor yo quiero cumplir lo de Dios bien cuando estamos diciendo quiero saber cual es la voluntad de Dios estamos diciendo esto Señor Dios mío hazme entender como voy a cumplir tu vida en la voluntad de tus vecinos santos en donde estoy yo para que me hiciste cual es mi trabajo ayúdame a conocer ese destino santo para que te abandarte y glorificarte viviendo tremendo tus vecinos y entonces ocurriendo la voluntad de Dios pero hay que quererlo hacer de la selva Cristo dijo que alimento es hacer la voluntad de tu padre no he venido a ser mi voluntad hasta ser mi voluntad y en el momento uno de los momentos más fuertes a las puertas de la cruz de Cristo cuando sí se acobandó antes de la pasión se espantó tanto que el corazón empezó a apagitar y empezó a embalorar la sangre por los monos nos dice saludos cayeron por la sangre que les hable al suelo que no lo tenía miedo les trataba la cruz buscó consuelo y los encontró dormidos no tuvo ese consuelo y volvió a la oración y dice aquí un ángel y usted dijo Señor Padre Dios vamos a tu voluntad no la doña y aceptó la oración aceptó la cruz a todos no da cierto miedo la cruz pero Cristo le llamó la glorificación cuando se presentó crucificado ante el Dios de su Padre aquí estoy cumpliendo la glorificación y con la gracia del Espíritu Santo no es verdad que se repita de los órganos de Dios aquí estoy a un momento y a un momento Dios le ha conseguido la gracia a grandes santos de saber entender la cruz de darle sentido a su llamado personal y con la gracia del Espíritu Santo llegan a entender los valores tremendos de la cruz de cumplir la voluntad de Dios y ese es su programa ese es su programa ¿a dónde están llamados? ¿a dónde es su cultura? ¿qué les espera? el colectivo si Dios le procede a ver pero ir a una película rápida ¿qué les va a pasar a su cultura? y sus papás se tenían y los podemos ver la película de lo que va a pasar a mí sus papás se van a tener sus papás se van a tener de los muchos derechos que van a tener muchos de las muchas opciones y tentaciones que van a tener de los apartidos del mundo de la baliza del odio de la acción van a ser de los otros van a ser de los otros van a ser y vean una cosa ustedes van a tener los problemas por sus hijos pero los problemas tienen que se van a tener de los otros se los hace muy bien no me amigo diciendo que se van a pagar no me gusta digo esto sus hijos van a ser frente a una sociedad loca la humanidad está en un viaje más profesional en el momento de pecaros en la forma como ustedes de pecaros y ustedes van a ser frente con sus hijos a esa humanidad que está desarrollándose no vayan vacíos no vayan vacíos vayan con la riqueza del Espíritu Santo vayan con la fuerza que ayuda a conocer la voluntad de Dios lo que dice es cómo debemos quemar a la pobre pobre de la voluntad de Dios yo tengo mis dudas porque yo creo que es un buen boliza que nunca se puso el uniforme que lo que siempre sabe es un manchal ¿verdad? y a cuantos buenos bolizas hizo con el el uniforme sucio porque se arrancaron la misma bota y trajeron el marido y se enterran la cara o arrobarse la base o impedir que se rompe el fuego se lanzaron se ensuciaron cuando uno ve a un torero bueno de eso que le expresan a la comunidad termina con el uniforme con sangre porque se le hace al cual todo supo tomar el reto y salió bien pero manchado el sangre dice San Pablo lleve en mi cuerpo las consecuencias de la pasión de Cristo y se la llevaba y sofre cárcel asortes hambres persecución finalmente finalmente decantar ¿quién nos quitará y los vamos a apagar el pobre Cristo la persecución la angustia el hambre los enemigos nada y nadie está el torero muchas veces con orgullo y se que ya se ha cortado cinco meses pero volviendo a olvidar volviendo a olvidar a fortuna tiene un coleón famoso la primera vez que se le dice fortuna ¿verdad? se convirtió acá con el hijo y la cintia cuando yo estaba en la historia y una vez lo muerto lo aventó cayó choleaba sangre por dentro y a cada paso que daba chapañaba sangre afuera del zapato pero siguió torriando siguió torriando ¿tenías miedo? ¿tú tenías miedo? yo creo que sí yo creo que sí porque fue famoso un hecho de procuna si cual todos esos espacios y se puso así entre las tribunas fortuna y le dieron que cuero y el todo se mató ay que cuero pero es al paso simplemente nos asusta pero miren que bonito que tiene fe que bonito que tiene fe que bonito que Dios ha puesto cerca de ustedes papá y mamá y abuelos y tíos que le dan ejemplo de vida a ustedes que les han enseñado a vivir como deben vivir los que siguen a Cristo que le dan que le dan y